¿Qué es este número? Son las 7.291 víctimas que se produjeron por el protocolo de la vergüenza de la señora Ayuso. Un protocolo que decidía cuándo un enfermo podía ir al hospital cuando estaba enfermo durante el COVID y cuál se quedaba en una residencia sin medicalizar. Un protocolo que dejó 7.291 víctimas que se podían haber salvado. Pues hoy, después de cuatro años ocultándolo en la Comunidad de Madrid, han salido los audios de los familiares pidiendo auxilio con llamadas al 112. Yo os dejo algunos ejemplos que han salido en estos audios porque se tiene que dar a conocer la barbaridad que se hizo desde la Comunidad de Madrid. Están aislados, no les dan de comer, necesitan un médico y no lo tienen. Están gritando y nadie les atiende. No tienen material médico en la residencia, reclamaban los trabajadores. Llamadas de trabajadores pidiendo auxilio que vinieran ya porque se iban a encontrar a cientos de ancianos muertos en la residencia. La respuesta de Ayuso, sabiendo que existían estos audios desde hace cuatro años, fue que se iban a morir igual. Y no se iban a morir igual. Porque no es lo mismo morirse de asfixia, de hambre, sin ayuda, con soledad y sin atención médica, que haberse derivado de un hospital y haberle dado atención médica cuando muchos de esos enfermos se podían haber salvado. Este es uno de los resultados de un modelo cruel que han creado la Comunidad de Madrid de privatizaciones y recortes en los servicios públicos. Donde juegan con nuestra propia vida y con la de nuestros seres queridos. Donde recortar durante años los centros de mayores provoca que no estuvieran medicalizados cuando ocurrió esto. Donde recortar en las residencias supone que ya los trabajadores estaban colapsados de horas de trabajo antes de que viniera la crisis del COVID. Esto hizo que se saturaran aún más y no pudieran dar respuesta a los trabajadores. Decidir una administración pública con un protocolo quién iba a vivir y quién iba a morir es una situación de vergüenza absoluta para una administración. Han pasado cuatro años y el Partido Popular aún no ha asumido ninguna responsabilidad. ¡Suscríbete al canal!